Porque él dice un lavado de cerebro. Le dijo a los pobres que los ricos no podían tener tres carros, no podían tener cuatro casas, que los iba a poner todos por igual. Y de verdad lo único que hizo fue quitarle a los ricos, porque los pobres seguimos siendo pobres. Que el petróleo era de todos nosotros, teníamos una gota de petróleo, a mí nunca me han dado nada de petróleo. El empezó a hacer como quiera hacer el de aquí. Cambiar la constitución, disolver los poderes. Y puedes ver que donde hemos llegado ahorita, que estamos aquí, ya tenemos veintitico de años en eso. Varias de las industrias, como deciste, las tenían los ricos, fueron expropiadas, se las dieron al pueblo. Como deciste a un consejo comunal que él formó, pues encárguese de esta empresa. Y a los tres meses ya desaparecía. Coño, hoy por hoy hay que ir para los lados aquí nada más. Aquí hay más de, no sé cuánto vemos aquí ahorita, más de mil. Y más los que vienen en camino, los que están en Tapachula, los que vienen todavía por el aire, más los que han logrado pasar. Yo creo que han batido récord de inmigración hacia Estados Unidos. Pero ya eso de disolver y querer, como quien dice el mando, él solo no lo veo bien. Porque tiene que haber siempre oposición, para que un país pueda echar adelante. Porque todo país tiene derecho a una democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!